Hola a todos, mirad que tenemos por aquí, esta es una Yamaha XT500, la versión más cotizada de las XT con depósito de aluminio y llantas doradas. Está completamente original, en muy buen estado, conservada y de esta os voy a contar una anécdota. La compramos a un señor en Barcelona y anunció esta moto sin foto, entonces bueno, por saber en qué condición estaba, la escribimos y nos interesa la moto que vendes, por favor enviarnos alguna foto y el señor mayor decía no, no, no quiero enviar ni una foto, se ve en persona, tal y cual y bueno, el precio era atractivo. Y el desplazamiento a Barcelona, bueno, lo estábamos considerando, pero por el precio que tenía la moto y una rebaja final que nos hizo, la compramos sin verla. Nos dijo que estaba en buen estado, nos fiamos y bueno, el precio era muy bajito, simplemente lo que vale el motor y el depósito. Ya teníamos una moto, una XT500 documentada, así que con los ojos cerrados la compramos y para nuestra sorpresa llegó y como la veis, un depósito sin golpes, impecable. Podríamos decir que este depósito, solo aislado, ya vale en torno a 700 euros. El asiento, ya veis que tiene su vejez, lo podríamos retapizar, pero a nosotros nos gusta tal cual se ve con su deterioro. Además estas motos es muy difícil verlas, así como las veis, enteras, porque si os fijáis son bastante, son todoterreno. El uso es off-road y era muy normal que se cayesen y por ejemplo los intermitentes se solían romper, el depósito a bollar, en fin, todo raspar, las manetas se rompían, como cualquier moto off-road de campo. Y bueno, esta está muy original, ya veis hasta el escape, que salida final tiene en forma de L. Freno de tambor trasero, amortiguadores laterales, inclinados, uno por cada lado, el cubre cadena, tiene todo, hasta la caja de herramientas. El motor es monocilíndrico, de 500, su grifo de gasolina, un carburador, las llantas, ya veis que están perfectas, la verdad que se hacían con materiales de muy alta calidad. Freno delantero también de tambor, así que bueno, nivel frenado, esta moto ya veis que prestaciones justas. En cuanto al kilometraje, 30.000, las revoluciones, conveniente no pasar de las 6.500 vueltas. Y por lo demás, aquí tenemos los puños, las piñas, esto de aquí no es el tirador de aire, sino el descompresor. Se pulsa, se aprieta y aquí preparas la pata en la posición óptima, cuando esté en el punto más alto, con decisión y fuerza, hasta abajo del todo. Y debería arrancar, pues si no es a la primera, a la segunda. Aquí tenemos el tapón para el aceite, que por cierto, el aceite va directamente al chasis, y aquí tenemos el tapón de la gasolina que va con llave. No sé si me dejo algo, se fabricaron durante varios años, a comentar que el motor de la XT500 es el mismo que el de la SR500. Y la SR500 es uno de los modelos más comercializados de Yamaha, ya que se fabricó, si no recuerdo mal, desde el año 77 hasta el 90 y largos, 96 quizás. Así que ya van 20 por ahí. Y comentar que ya están sacando las nuevas SR400 en la actualidad, así que la saga continúa. Espero que os haya gustado. Y nada, cualquier aclaración, duda, escribidnos en comentarios, que os responderemos encantados. Venga, un saludo, nos vemos.